Hola, ¿qué tal amigos? Esta tarde les traigo una nueva producción de mi autoría, es una canción nueva. Espero les guste, se llama Amigo Mío. De antemano muchas gracias a todos por su apoyo. Ya no le llores, amigo mío, pues sabes que ya no volverá. Ya está en los brazos de otro cariño, y ya de ti no se acuerda más. Ya no alimentes más esa pena, me duele mucho verte sufrir. Pues yo te quiero como a un hermano, y me destroza mirarte así. Sé que las penas casi te matan, y estás perdiendo ya la razón. Pues cuando se ama como tú la amas, ¿cómo le explicas al corazón? Dame tu mano, vamos a casa, no te atormentes ya, por favor. En esta vida todo se paga, ya habrá quien cobre por tu dolor. Ya no le llores, amigo mío, pues sabes que ya no volverá. Ya está en los brazos de otro cariño, y ya de ti no se acuerda más. Ya no alimentes más esa pena, me duele mucho verte sufrir. Pues yo te quiero como a un hermano, y me destroza mirarte así. Sé que las penas casi te matan, y estás perdiendo ya la razón. Más cuando se ama como tú la amas, ¿cómo le explicas al corazón? Dame tu mano, vamos a casa, no te atormentes ya, por favor. En esta vida todo se paga, ya habrá quien cobre por tu dolor. Muchas gracias a todos.